A las cinco de la mañana canta el copeto nabao A las cinco de la mañana canta el copeto nabao Le responde el corcovao, el clarín de la montaña Le responde el corcovao, el clarín de la montaña Suena, suena tambor, suena tambor En las horas de la noche el canta con alegría En las horas de la noche el canta con alegría Bonito el cantar en toche por aquella serranía Y esta sí es cumbia sabanera Suena, suena el tambor, suena el tambor Y este es Ángel Arausa Desde Monclova para el mundo Yo me voy pa' la montaña pa' escuchar su melodía Yo me voy pa' la montaña pa' escuchar su melodía Si me encuentro una ermitaña Vengo lleno de alegría Si me encuentro una ermitaña Vengo lleno de alegría Y esta va para Guanajuato, Puebla y México Baile la cumbia sabanera Y en Monterrey ¿Qué pasa con esa huacharaca que no lo oigo?